Vamos a buscar un vaso de agua, ya vengo. ¿Dónde habrá un vaso? Acá, ¿no? Acá hay un vaso. No estoy haciendo pis, estoy cargando agua. Ahí está. Acá tengo mi vaso de agua, y tengo pantalones y calzados, porque estoy en la oficina. No sé si todos ustedes pueden decir lo mismo, ¿eh? No importa. Calzado no, calzado no, profe. Listo, ya les pasé la simulación, y es lo que vamos a ver ahora. Esperen que voy a compartir pantalla. Pantalla número 2. Chan, 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 ahí está. Ok. Ok. Bueno. Vamos a ver de qué trata el ejemplo, ¿sí? Como les dije la clase pasada, nosotros vamos a ver un ejemplo de nosotros vamos a ver un ejemplo de para qué sirve el modelo que es modelo de regresión lineal y en las próximas clases vamos a ir a encontrar esas identidades no son identidades las palabras sino esos estimadores que el Excel nos lo van a dar servidos ahora pero bueno, no importa ahora me van a entender mejor esto está extraído de un libro de econometría todos los de curso en economía probablemente lo terminen utilizando cuando ocurren en econometría que es una materia que viene después de estadística 2 porque esa materia, como les decía, de econometría tiene toda su primera parte del modelo de regresión no solamente de regresión simple sino de regresión múltiple de otros tipos de regresión también este libro de Gujalati en su capítulo 2 te presenta el ejemplo de una aldea en donde hay unas 70 familias cada una de estas celdas representa el ingreso semanal de cada familia en una aldea estas 70 familias son todas las familias que hay ¿de acuerdo? perdón no les dije mal estas celdas representan el consumo de cada familia el consumo de cada familia por semana ahora estas familias pueden ganar 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 unidades monetarias ¿sí? es lo estipulado entonces vas a tener un set de familias que van a ganar 80 unidades monetarias un set de familias que van a ganar 100 unidades monetarias así hasta llegar al set de familia que gana 260 unidades monetarias entonces nosotros vamos a tratar de explicar la variación del consumo semanal en función al ingreso semanal ¿de acuerdo? es decir vamos a tratar de ver qué pasa con la variación promedio de el consumo semanal en función a un determinado valor de ingreso semanal entonces vamos a presentar ¿sí? algo que se denomina esperanza condicionada o media condicionada todo depende de cómo uno lo ve si lo ve ex ante o lo ve ex post en donde esto se ve de la siguiente manera es el promedio de un set de valores en función a que hay otra variable que tiene un valor prefijado entonces el promedio de los valores de consumo dado que el ingreso es de 80 el promedio de los valores de consumo dado que el ingreso es 100 el promedio de los valores de consumo dado que el ingreso es 120 y así hasta llegar al promedio de los valores de consumo en función a que el ingreso es de 260 ¿de acuerdo? bien ¿qué vamos a hacer? ¿o qué dice yo cuando generé esta simulación tomé para un determinado valor de x que en este caso es 80 todos los valores de y por eso van a ver que esos valores de y están uno arriba del otro porque son todos valores de y dado que x vale 80 estos de acá son todos valores de y dado que x vale 100 ¿cómo se explica esto en el ejemplo del libro? son todos los consumos dado que el ingreso es de 100 ¿no? ¿cómo se explica este de acá? son todos los consumos dado que el ingreso es 260 ¿de acuerdo? entonces este modelo en el cual yo tengo toda la información poblacional se denomina modelo de regresión poblacional o modelo de regresión total toda la población todos los datos que me interesa analizar están en el modelo y a propósito de estar armado de esa manera fíjense que si yo grafico estos promedios condicionados porque ¿qué son estos rombos que tengo acá? ¿sí? ¿condicionados a qué? ¿promedios de qué? son promedios de estos valores de consumo condicionados a un valor de ingreso de 80 promedio de estos valores de consumo condicionados a un ingreso de 100 promedio de estos valores de consumo, condicionado a un valor de ingreso de 260. ¿A ti me siguen? Claro, sería promedio porque no necesariamente todo se consume, puede ser que se ahorre una parte, eso va a lo que decías vos, o no necesariamente. Promedio porque yo tomo todas las familias que ganan 80, tomo el gasto de cada familia y lo promedio. Yo podría calcular un promedio general y el promedio general me daría 118 con 80. Ese es el promedio general sin tener en cuenta el ingreso de las familias. Yo tomo cuánto consume todas las familias promedio el consumo de esas 70 familias y me da 118 con 80. Es una esperanza, es un promedio, nada. Pero si yo fijo un valor de otra variable, en este caso, una variable que va a intentar explicar los movimientos en los consumos, porque el ingreso va a tratar de explicar lo siguiente, en la medida de que yo aumento mis ingresos, también va a aumentar mis consumos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir? Promedio condicionado porque yo tomo los gastos de las familias, los consumos de las familias, y condiciono la construcción del promedio a un determinado valor de X y solamente tomo los valores de Y relacionados con ese valor de X. Por supuesto que existe en economía lo que se llama la propensión marginal al consumo, la propensión marginal a ahorro, la propensión marginal a inversión, lo que fuere. El concepto de marginalidad es qué pasa si yo gano una unidad monetaria más, ¿qué va a pasar con mi consumo? Entonces, se dice que los países que tienen mayores ingresos, en la medida que aumentan sus ingresos, sus consumos aumentan en una menor medida. Y esto también pasa con la familia, si vos ganás cierta cantidad de plata por mes y esa plata es poca, si vos aumentás un peso tu ingreso, probablemente ese peso se vaya todo a consumo. Si vos sos una familia de millonarios, si vos aumentás un peso tu ingreso y probablemente ese peso extra se vaya a inversión o ahorro, porque se supone que vos ya tenés todas tus necesidades satisfechas porque ganás un montón de plata. Pero bueno, para no irnos demasiado de tema. Lo que tenemos acá es un modelo que trata que trata de explicar linealmente las variaciones promedio de los consumos dado un determinado nivel de ingreso. Este es, para este caso, el modelo lineal poblacional. poblacional. Nosotros, este modelo lineal poblacional, ¿lo vamos a tener? No. ¿De acuerdo? Esto no lo vamos a tener nosotros. Lo mostramos ahora a fines pedagógicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una muestra de esos elementos poblacionales. Entonces, yo acá estoy tomando elementos con una función aleatoria entre 1 y 70, es decir, estoy simulando tomar alguna familia en particular, estoy haciendo un modelo con reposición de elementos, puede ser que tome la familia dos veces, no importa, y estoy tomando con una función buscar B cuál es para la familia 8, su valor de ingreso y su valor de consumo. Para la familia 18, su valor de ingreso y su valor de consumo. Entonces, con este set de 10 familias, yo construyo un diagrama de dispersión y lo que trato de hacer es trato de estimar la mejor línea recta, la que más se ajusta a esa nube de puntos. La clase que viene, vamos a ver cuáles son esos criterios de mejores ajustes. Ahora, simplemente, lo que estamos tratando de hacer es entender a grandes rasgos qué es lo que voy a tener en un modelo regresional y qué es lo que voy a tener que calcular. Ahora lo vas a todo el Excel. Entonces, nosotros vamos a tener una muestra, probablemente el ejercicio, lo de los libros, te digan, bueno, tenés una muestra perteneciente de una población con este set de valores, no sé, X100 y 65, X100 y 77, X100 y 68. Podés tranquilamente tener otra muestra, presiona F9 en el Excel, y fíjense que me cambia la muestra y me cambia la línea recta que mejor se ajusta a esa muestra. Miren, aprieto F9, me cambia nuevamente la línea recta, presiona F9, me vuelve a cambiar la línea recta, me va cambiando tanto en la ordenada del origen como en la pendiente. Por supuesto que como los datos provienen de un modelo poblacional que se ajusta fuertemente la linealidad de los promedios condicionados es muy fuerte entonces no importa la muestra que yo extraiga esa recta de mejor ajuste siempre va a tener los puntos muy cercanos a esa línea recta. Pero básicamente ¿qué es lo que yo voy a tener que calcular en los ejercicios de modelo regresional? ¿Y para qué sirve el modelo regresional? Bueno, todo lo vamos a ver en las clases que vienen. Pero por ahora lo que yo tengo que saber es que yo voy a tener elementos que se corresponden con elementos poblacionales y y que a partir del cálculo de ciertos valores que se llaman beta 1 sombrero y beta 0 sombrero voy a tratar de estimar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen de esa línea que mejor se ajusta a los elementos de la muestra. Y una cosa que tengo que tener en cuenta que voy a tener solamente una recta por cada muestra y que cada muestra necesariamente va a tener una recta de mejor ajuste. ¿Qué quiero decir? Que no va a pasar que una muestra no tenga recta de mejor ajuste y tampoco va a pasar que una muestra tenga dos o más rectas de mejor ajuste. Siempre tiene una sola. ¿Y por qué se llama recta de mejor ajuste? Les adelanto porque es la que minimiza la suma de las diferencias cuadráticas. Funciona muy similar a la construcción de una varianza pero lo vamos a ver obviamente en la clase que viene. Quiero que ahora entiendan a grandes rasgos el modelo regresional poblacional y lo que vamos a tener nosotros ahora. Entonces ¿Qué es esta línea recta de acá? Muy sencillo. Vamos a este gráfico de acá. Profe, perdón. Tenía una pregunta. R2 era la varianza, ¿no? Estamos hablando de la dispersión. Tiene relación acá pero R2 se llama coeficiente de determinación y vamos a calcular la clase que viene y lo que mide ese coeficiente de determinación es la proporción que hay entre lo que te explica el modelo y una diferencia total que es la diferencia entre lo que observaste y un promedio sin tomar la variable independiente. Trabalenguas prometo que lo vemos la clase que viene. Entonces vamos por paso ¿Qué es esa línea roja? Esa línea roja es la que se construye con los 10 elementos de la muestra. Acá no sé por qué esto está mal esto está mal pero está recontra mal me está poniendo muy triste me voy a buscar otra porque acá se me rompió la simulación y me está poniendo recontra triste así que les voy a pasar otro les voy a pasar otro archivo materias estadística a ver si la tenemos acá no a ver si la tenemos acá simulación no a ver si la tenemos acá acá simulación regresión 2 porque ahora van a ver que no tendría que ser ese gráfico tenía que ser otro dale ahí está voy a cerrar voy a cerrar de acá a ver este este me gustó más bueno entonces noten lo siguiente si esos puntos rojos son puntos que yo extraigo de los elementos poblacionales son familias son un set de 10 familias que yo extraigo de ese conjunto de 70 familias yo tomo nuevamente la muestra o tomo otra muestra mejor dicho y voy a tener otro set de 10 familias que se corresponde con los elementos poblacionales por eso es que siempre voy a tomar algunos de esos 70 elementos poblacionales y noten que esa línea roja trata de construir una estimación de la línea recta negra que es la línea recta poblacional y si bien cambia la pendiente y la ordenada de origen ante cambios en las muestras siempre va a ser distintas cuando cambio los elementos de la muestra no se aleja demasiado de esa recta poblacional hasta ahí vamos bien más o menos ¿se entiende la lógica? bueno ahora esto siempre es así primero no lo sé ¿por qué? porque yo lo que voy a tener es esto voy a tener una muestra extraída de la población yo no voy a tener acceso como tenemos ahora a los datos poblacionales pero si está bueno tener acceso por lo menos una vez para saber qué es lo que es el modelo poblacional y qué es lo que estamos tratando de estimar lo que estamos tratando de estimar con esa línea recta es o son mejor dicho los promedios condicionados o las medias condicionadas a un determinado valor en este caso de ingreso de vuelta Diego no te entiendo muy sencillo ¿qué es lo que trata de estimar esta línea recta? esta línea recta trata de estimar los valores de los promedios que son lo que forma la línea recta poblacional ¿de acuerdo? entonces a partir de la extracción de una muestra yo construyo una recta que se llama recta de regresión muestral a partir de determinados cálculos que vamos a ver la clase que viene y esa línea recta lo que va a tratar de hacer es de estimar medias condicionadas ¿de acuerdo? entonces por ejemplo yo acá no tengo un valor de a ver si tengo todos los valores acá 100 280 200 180 lo tengo acá ¿ven? no tengo 180 acá ¿estamos bien? acá no tengo 180 bien entonces veo que la esperanza condicional es 125 es decir la esperanza el promedio de el consumo en función a un ingreso de 180 es de 125 excelente acá no lo tengo entonces vamos a tratar y les pido a ustedes por favor que me digan ¿qué pasaría si ustedes toman esta ecuación y hacen 0,5566 por 180 y les suman 19,13 ¿qué valor les da? ¿sí? ¿se animan? 119,31 ¿cuánto? perdón si no lo hice mal 119,31 8 ¿puede ser? bueno perfecto no tengo ni idea hay una función en Excel que se llama pendiente entonces me piden los valores de y y los valores de x y ven que me da el mismo valor que me da acá el valor de la pendiente y hay un valor que se llama intersección eje no este no es intersección eje dije que si yo tomo el conocido está bien amigo ahí si yo tomo el conocido y el conocido x me va a dar el valor de acá o sea cambia cada vez que yo presiono enter porque tiene todo valores aleatorios esto lo que hace cada vez que yo presiono enter o cada vez que yo presiono f9 es busca nuevos valores dentro de esas 70 familias buscan 10 familias en este caso tengo el valor de 180 entonces que haría yo para estimar entonces estimo un determinado valor ahora vamos a ver que valor voy a estimar lo vamos a poner acá y vamos a construir una ecuación en donde vamos a tener esto por esto más esto bien noten que el valor de cero implica que el consumo va a ser de 19 eso tal vez en economía tiene sentido se llama consumo autónomo es decir por más que yo no tenga ingresos cuántos voy a consumir pero en el modelo regresional que nosotros vamos a ver no tiene ningún sentido porque cero el valor cero no está dentro del rango que nosotros observamos el valor mínimo es 80 el valor máximo es 260 y vamos a hacer todo el análisis en ese rango de 80 a 260 para esta muestra ¿sí? entonces supongamos que yo digo quiero estimar cuánto es el consumo promedio si una familia gana 100 entonces digo 100 ¿está dentro del rango muestreado? sí porque 80 es menor a 100 perfecto pongo 100 acá entonces noten que para este set de 10 familias la estimación para un ingreso de 100 es un consumo promedio de 72 pero si yo presiono F9 ahora para este set de familias el ingreso de 100 implica un consumo promedio de 91 y si presiono otra vez F9 para este set de familia un consumo promedio de 80 es decir los valores no van a cambiar demasiado pero van a cambiar porque cambian los elementos de la muestra y por ende cambia la forma que voy a construir esa recta de mejor ajuste a ver no cambia la forma cambia los datos ¿sí? cambia los datos y por ende al cambiar los datos me van a cambiar el resultado final pero al fin y al cabo recuerden que esa línea recta lo único que hace es trata de estimar para cada valor para cada punto de la línea recta roja trata de estimar los promedios condicionados tanto de los valores que yo obtuve ¿sí? como de los valores interpolados es decir yo tranquilamente podría calcular cuánto sería el consumo o estimar mejor dicho cuánto sería el consumo el ingreso el consumo el consumo promedio dado que yo tuve un ingreso de 90 ¿sí? ¿por qué se podría hacer eso? porque yo muestré un mínimo de 80 y un máximo obviamente mayor a 90 pero esto no sirve si yo quisiese estimar por ejemplo el consumo de una familia que gane 500 unidades monetarias ¿por qué? porque 500 unidades monetarias está fuera fuera del rango que yo muestré entonces una cuestión también a tener en cuenta que este modelito que es el más básico de todo sirve para calcular estimaciones o para realizar estimaciones de valores interpolados y no extrapolados ¿sí? no me puedo ir fuera de los límites límite menor límite mayor de los valores que yo muestre ¿sí? bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué pasaría? vamos a tratar de romper un poco esto voy a poner un nuevo nombre a esto vamos a romper todo esto vamos acá a ponerle no sé 12 acá le voy a poner no sé 80 79 acá le voy a poner no sé 42 lo voy a romper de una manera acá le voy a poner 90 y acá le voy a poner 14 y ahora le voy a poner 14 acá le voy a poner no sé 16 voy a poner 12 la voy a barbear de una manera fuerte ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo acá? ¿estás cambiando los valores? ¿estás modificando los valores de consumo? claro exacto estoy modificando los valores de consumo estoy tratando de romper la linealidad que tiene ese modelo poblacional respecto a sus consumos promedios ¿sí? consumos promedios condicionados ¿ven cómo va bajando este R cuadrado? ese R cuadrado mientras más cercano esté a 1 más linealidad tengo en la relación entre esos promedios condicionados me parece que la tabla de abajo no sé si tiene importancia pero la tabla de abajo no se está modificando ahora la modificamos bueno a ver ahí la voy a seguir pudriendo invierten todos en Bitcoin parece todo va bajando ahí está la recontra bardé de una manera hermosa a ver sí entonces vamos a tomar esto ahora voy a tomar este de acá bueno voy a tomar este de acá tengo un poquito de paciencia porfis como rompí todo ¿no? 140 140 140 quiero ver una cosita ¿sí? fíjense cómo se me rompió acá se me está yendo muy al demonio los promedios por estos valores de acá esperen que los voy a cambiar bueno nada al demonio el modelo lo rompí más de lo que yo suponía entonces está en 55 el 30 te voy a cambiar esto dar formato al eje vamos a poner un mínimo de cero y un máximo y un máximo de 62 hermoso acá le voy a poner 25 le voy a poner 56 para que no se me vaya tanto ahí está hermoso miren cómo rompí todo bueno vamos a seguir y me queda este de acá para bien divino me quedó entonces tengo acá de 8 de 9 de 10 acá ahí está y me queda 160 es F a ver 160 es F tengo un poquito de paciencia porque les quiero mostrar algo que es muy importante que nosotros vayamos viendo vamos a hacer algo porque si no vamos a hacer así más fácil 120 140 160 160 180 180 180 200 180 220, 240, y 260. A ver, bueno, me quedó esta hermosa nube, divina nube, preciosa nube, que es un desastre en realidad, no tiene ningún tipo de sentido, y noten el R cuadrado, es decir, noten la relación lineal que hay entre los valores, es muy lejana a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando yo calculo la recta, acá le voy a poner un valor de 0, y un 62, ponemos 65, noten que la ecuación de mejor ajuste es una porquería, ¿se dan cuenta? El R cuadrado es muy cercano a cero. ¿Y esto por qué es así? Y bueno, básicamente porque el modelo poblacional no mantiene una relación lineal entre sus medias condicionadas. Es por eso que lo más importante cuando yo realizo un modelo regresional, es el que yo diga, mirá, supongo que se cumplen los supuestos, y el primer supuesto es el de correcta especificación del modelo, es decir, mi primer supuesto es que el modelo poblacional tiene una fuerte relación lineal. El modelo relacional tiene una fuerte relación lineal. ¿La relación lineal entre qué? Relación lineal entre las medias condicionadas. Ahora, como yo nunca voy a tener acceso a el modelo poblacional, y solamente voy a tener una sola muestra para hacer el análisis, entonces, ¿qué pasa por ejemplo si yo presiono F9? En este caso, ven que a distintas muestras, el R cuadrado varía, 1, 0, 0, 2, 0, 24, 0, 17, 0, 31, nunca va a ser superior a este valor, y si es superior es por una casualidad, y no va a ser demasiado superior a eso, pero se va a mantener en esa lógica. Es decir, es escasamente probable, muy poco probable, que yo tenga un R cuadrado de 0, 80, si mi modelo poblacional no tiene un R cuadrado grande. Es decir, es muy difícil que yo tenga una recta que se ajusta muy fuertemente, de manera lineal a las observaciones, si estas observaciones provienen de un modelo en donde no hay relación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me voy al otro modelo, al 2, es muy improbable que yo tenga un R cuadrado chico, ¿lo ven? Yo presiono F, voy a mantener presionado F9. Noten que, es muy improbable que yo tenga un R cuadrado de 0,2. ¿Por qué? Porque los datos poblacionales indican una fuerte relación lineal. ¿Sí? Y en este modelo de acá, es muy improbable que yo tenga un R cuadrado de 0,8. Entonces, ¿esto qué pregunta quiere responder? Ok, yo tengo una sola muestra, ¿me sirve de algo tener una sola muestra? Y la verdad que sí. ¿Me siguen? La verdad que sirve tener una sola muestra. Y esto se entiende en la medida que ustedes puedan hacer alguna simulación. Es decir, a ver, tengo una muestra, perfecto, ¿qué pasaría si yo tuviese, empiezo a apretar F9, ¿qué pasaría si yo tuviese infinidades de muestras, tantas muestras como yo quisiera? Y bueno, como los datos no provienen de un modelo que tenga una fuerte relación lineal, no van a tener una fuerte relación lineal en las muestras, ¿sí? Y lo mismo al revés. Entonces, por más de que yo, un modelo regresional, tenga solamente una muestra que se corresponda con datos poblacionales, el R cuadrado, o sea, vamos a calcularlo, la clase que viene, el R cuadrado, pero me da bastante información, ¿no? esa estimación, esa recta de estimación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que, por más que yo construya la recta de estimación, por más que yo la tenga, la recta de estimación, si mi R cuadrado no es lo suficientemente grande, esa recta de estimación a mí no me sirve de nada, ¿sí? Ahora bien, existirá una manera de no tener que generar el modelo regresional para saber si me va a servir o no, sí. Eso se da con algo que se llama coeficiente de correlación, que es lo primero que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? El coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación entre dos variables me va a informar el grado de asociación lineal que tengo entre dos variables. Y tiene una relación con el modelo regresional, pero la vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, hacemos una pausa, tomo agua. ¿Entienden lo que está pasando acá? ¿Alguno se perdió? ¿Qué voy a salir a calcular? A ver, los ejercicios de regresión, ¿qué me van a pedir calcular? Bueno, básicamente, este valor de acá, que es el valor que estima la pendiente de la recta poblacional, me va a pedir que calcule este valor de acá, que estima la ordenada al origen de la recta regresional, y me va a pedir que calcule este valor de acá, que estima la potencia de la relación lineal entre variables del modelo poblacional. Eso es lo que voy a tener que hacer. Yo voy a tener unos datos, en función de esos datos, voy a tener que calcular, con fórmulas que van a estar establecidas, cuál es la ecuación que mejor se ajusta a esa nube de puntos, que son los datos que yo obtuve. ¿Hasta acá vamos bien? En el hipotético caso nosotros tengamos muchos datos de muchas familias, los querramos agrupar, y nos damos cuenta que tenemos como que no hay asimetría, como dijo usted, no hay regresión mostral. No vale la pena ser un tomarlo como parámetro para para trabajarlo, porque no vamos a tener como no vamos a llegar a un lado. Lo primero que vamos a tener que hacer es calcular lo que se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación tiene una relación justamente con la covarianza, la covarianza es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Nosotros vamos a poder calcular las cosas a mano. A ver, acá no hace falta porque tiene el Excel, ¿no? Entonces, primero vamos a ver cuál es el grado de asociación lineal entre las variables, de hecho, el Excel lo puede calcular. Hay una función que se llama coefic de correlación, donde me pide un valor y me pide otro valor, son dos matrices que me pide, y me dice que el coeficiente es también lo estoy haciendo, sí, es de menos coma de menos coma de 0.16, ¿sí? Ahora, cuando yo este valor lo elevo al cuadrado, noten que este valor al cuadrado coincide con este valor de acá. Entonces, si yo calculo el coeficiente de correlación, y me da que el coeficiente de correlación es un valor muy bajo, necesariamente la intensidad del modelo lineal en un modelo regresional va a ser baja. Entonces, como vos bien decís, ¿yo voy a tener algún tipo de medida para salvaguardarme de hacer el modelo regresional y que este modelo regresional fase? Sí, es el coeficiente de correlación. Por eso lo vamos a ver antes en la parte teórica que el modelo regresional. Eso por un lado. Ahora, fíjense acá, yo grafiqué la recta regresional la recta regresional. Un escándalo, un escándalo. Y fíjense qué pasa cuando yo presiono F9. se dan cuenta que las estimaciones me dan cualquier cosa. ¿Lo ven? O sea, son datos que se corresponden con los datos poblacionales, los que traigo en mi muestra, pero me puede dar cualquier cosa. O sea, hay como una volatilidad muy grande en la estimación. entonces, como para concluir acá, ¿no? Yo, ¿qué voy a tener en el modelo regresional? Bueno, voy a tener un set de datos tomados de a pares, ¿sí? Donde voy a tener una variable que explica la variación en promedio de otra variable. En este caso, voy a tener set de datos de familias en donde voy a tener ingreso y consumo. Ingreso y consumo. Ingreso y consumo. Y el ingreso va a ser la variable que va a explicar el consumo. O que va a tratar de explicar la variación en promedio del consumo. Es decir, que el consumo promedio va a aumentar linealmente en función de que yo aumente mi ingreso. ¿sí? Y esto empíricamente se comprobó que es así en franjas de ingreso. Cuando yo tomo un ingreso con un determinado mínimo y un ingreso con un determinado máximo, cuando voy variando el ingreso, linealmente va variando el consumo. En la medida que yo supero cierto nivel de ingreso, esa linealidad se rompe. Hasta llegar a una no relación entre ingreso y consumo. Es decir, si yo soy Elon Musk y mañana gano 3 millones de dólares más, no voy a consumir más. Porque básicamente soy humano y consumo todo lo que puedo y tengo plata para consumir todo lo que yo quiero. ¿Entienden? Pero bueno, entonces voy a tener ese set de datos de APARES y a partir de ciertas medidas estadísticas voy a poder calcular coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y voy a poder calcular este valor de estimación de recta de población. Bien, lo que voy a hacer ahora es le voy a compartir un PDF en realidad es un PowerPoint de hecho les voy a compartir estos dos simulación de revisión 2 y simulación de revisión 3 y les voy a pasar el PDF lo que yo quiero es que cortamos ahora se pongan a leer la parte de regresión y de correlación ese PDF trata de los dos temas y la clase que viene nos ponemos a laburar con eso ¿sí? ¿sí?